La Dirección General de Salud Pública ha actualizado este jueves los diferentes niveles de alerta por COVID-19 en las islas una semana más. El Lanzarote y La Graciosa se continúa con las restricciones propias del nivel 4 de alerta, destacando el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y un máximo de dos personas en las reuniones sociales, salvo personas convivientes, así como el cierre de toda la actividad económica no esencial, a partir de las 6 de la tarde. Gran Canaria se mantiene en el nivel 3 de alerta, destacando un máximo de cuatro personas en las reuniones sociales, excepto personas convivientes. En lo referente al toque de queda, éste comenzará a las 10 de la noche y finalizará a las 6 de la mañana. Las islas de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro continúan en el nivel 2 de alerta, por lo que se mantiene el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, y un máximo de 6 personas en las reuniones sociales, salvo personas convivientes. Finalmente, en el nivel 1 de alerta, se encuentran las islas de La Palma y La Gomera, donde el número máximo de personas en reuniones sociales en estas islas es de 10, excepto personas convivientes. Por otro lado, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comunicado que se prorroga hasta el 15 de febrero el control de pruebas COVID-19 a los viajeros nacionales que lleguen a Canarias. Por ello, se recuerda que la realización de la prueba, tanto en origen como en destino, será gratuita para las personas residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional. Dichas pruebas se llevarán a cabo en los centros concertados por el Servicio Canario de Salud. Gracias por ver el video.